Yo rompí mis pantalones Y pensé que todos me querrían por montones Pero lo arruiné, fui un idiota sin razones Ahora ella no querrá salir conmigo y nunca más Solo porque rompí mis pantalones Cuando Larry el forzudo apareció Bob el callazo se transformó Y nadie más quiso bailar Con el que rompió el calzón Yo sé que mi actitud fue la de un patán Fue tan grande mi dolor Andarse en compañía como un virtual Era más grave aún que la arena en el cual Hay una lección que no podré olvidar Y sé que ustedes me aprovecharán Ser sinceros y no fallasear Para no ser como el que rompió el calzón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.